Más de 60.000 personas viven atadas en España a una bolsa de ostomía para evacuar sus desechos orgánicos. Me llamo Imada Bin, soy enfermera del Hospital de Vallebrón de Barcelona y os voy a explicar un poco nuestro proceso con los pacientes ostomizados, pacientes quirúrgicos que les van a poner una ostomía. Estos pacientes hacen una visita preoperatoria en la consulta de ostomías y en esa visita se les explica cómo es el material, qué es una ostomía, por qué la tienen que llevar, todas las dudas, se intenta que estén más tranquilos, que estén más informados y también les mostramos el material para que puedan familiarizarse y empezar a practicar con lo dispositivo que va a ser su manera de vivir a partir de que les pongan el estómago. También les invitamos a que vayan al grupo de pacientes expertos donde encontrarán otros pacientes que les van a coger y les van a ayudar a caminar este camino para que sea todo más fácil. La primera visita es esta visita preoperatoria, la vamos a realizar ahora, juntamente con el marcaje. Luego vienen la cirugía, luego las visitas posoperatorias. En las visitas posoperatorias, dependiendo del paciente, se harán más o menos, dependiendo también de las necesidades, de que el paciente esté mejor o menos educado, de que lo haya entendido bien, en la unidad, del tiempo quirúrgico, de si hay complicaciones, pero por lo general se realiza una visita después de la cirugía la semana del alta, otra a los 15 días y luego al mes. A partir del mes ya no hay puntos, la cicatriz está mejor, si no hay ninguna complicación, vamos espaciando las visitas según también la necesidad que tenga el propio paciente. Vamos a llamar a Albert para realizarle el marcaje y explicarle que en qué va a consistir la ostomía. Albert Granollers, consulta número 10. Albert Granollers. Me llamo Ima, soy enfermera del equipo de cirugía, soy estomaterapeuta y conmigo te vas a visitar hoy y nos vamos a ver en la planta cuando te operen y nos vamos a seguir viendo después. O sea, que a mí me vas a tener enganchada y para ayudarte y para todo lo que necesites y para todas tus dudas, preguntas y lo que haga falta. No vas a estar solo en todo este proceso, me vas a tener a mí. ¿En qué consiste esto? Pues bueno, van a cortar, te van a sacar el trozo donde tienes lesionado, como es muy abajo, no pueden coser. Entonces, bueno, un trocito de intestino sano te lo van a abocar a la pared abdominal. ¿Vale? Y sería, esta redondita significa el estoma, es como un tomatito cherry pegadito en el abdomen. Tienes que ver el estoma no como un problema más a tu vida, sino como una solución. A un problema. Esto es importante. ¿Cómo te imaginas que es una bolsa? Grande, pequeña, enorme... No tengo ni idea. No tienes ni idea. Pues mira, a ver, a lo mejor te doy una sorpresa. Mira, una bolsa como la que tendrías que llevar tú puede ser una cosa así. Estas serían las más grandes. ¿Vale? De tamaño. También hay tamaños más pequeñitos. ¿Vale? Depende. Depende de la cantidad de heces que hagas, depende del momento. Vamos, ya iremos aprendiendo cuándo usar una o la otra o qué es lo que nos conviene más. En el hospital la bolsa será transparente. Nosotros tenemos que ver el estoma. ¿Vale? Hemos de ver cómo es el estoma, cómo es el color de las heces, cómo es todo. Pero una vez te vayas a casa, al alta, te vamos a poner bolsas opacas. Más discreto, más... ¿Vale? Lo vas a... Más disimulado. Más disimulado. Y además que tampoco es necesario estar vigilando. Si te hemos dado el alta o si necesitas algo especial, ya te lo vamos a contar. ¿Vale? Esto es un disco. Esto es lo que va pegado a la piel. Y tu tomatito cherry saldrá por aquí. Y aquí ves que hay unas marcas. ¿Vale? Porque tendremos que recortar. ¿Qué es importante? Medir. Tenemos un medidor. Y unas tijeras. ¿Vale? Es importante que la piel de alrededor del estoma, que es como se llama el trocito de intestino que va a la barriga. ¿Vale? Que la piel esté protegida. Por ejemplo, el tomatito está aquí. Yo me lo mido. ¿Qué me mide? 25, por ejemplo. Pues voy aquí. Cojo las tijeras. Estas tijeras son un poquito especial. Son curvaditas. ¿Vale? Mira, voy al 25 y entonces sigo la línea. Si el estoma es redondito, pues seguimos la línea y será redondo. Si no fuera redondo, haríamos una plantilla y entonces ya diremos cómo vamos a recortarlo. ¿Vale? En principio, si es redondito, pues no habrá más problema. Aquí saldrá lo que es el estoma, justo a 25 y todo lo demás de piel quedará protegida por esta resina. El disco se cambia cada tres días, más o menos. ¿Eh? La bolsa, las veces que haga falta. No sabemos. Depende de lo que comas, pues saldrá. ¿Vale? En el hospital tenemos estos dispositivos. Te enseño estos porque son los que vas a encontrarte en la unidad cuando tú vayas a operarte. ¿Vale? Las enfermeras te enseñarán también cómo se ha de poner, cómo lo has de cuidar. Yo ahora te lo enseño, pero no tienes estoma. Luego ya tendrás el estoma hecho. Sí, sí. Vale. Esto no es... ¿Es difícil o fácil? Depende, ¿no? Todo es fácil cuando lo sabes. Pues esto es lo mismo. Cuanto más practiques, más fácil es. Si del hospital has practicado y eres capaz de cambiártelo solo, en casa no tendrás tantos problemas. Siempre recomendamos y uno de los objetivos de los cuidados en nuestro hospital es que todos los pacientes se vayan habiendo cambiado como mínimo una vez. Si puede ser más, más el dispositivo completo. Estos días tienes dos deberes para hacer. Uno, te voy a dar bolsas y las vas a ir probando. Te las vas a enganchar, te las vas a sacar, las vas a poner. ¿Vale? Y así te vas familiarizando. El segundo, tienes que acudir al grupo. Tenemos un grupo de ayuda mutua. No sé si te contó el cirujano también. Sí, había unos proyectos en la consulta. Vale, pero no has llegado a ir. Vale. Como aún te da tiempo antes de operarte, las reuniones son los jueves. Tienes que acudir. Es como protocolo de... de nuestra... nuestros protocolos de atención a todos los pacientes que se van a ostomizar y que están ostomizados. Uno de las cosas que tienen que hacer es acudir al grupo. Como mínimo ves una vez. Si luego no te encuentras a gusto, no te gusta, lo que sea, no vayas más. ¿Vale? Pero una vez sí. Ya verás que hay otras personas que ya llevan ostomía, otros que están pendientes de intervención igual que tú y entre todos os ayudáis. Las terapias de grupo en las que pacientes con ostomías hablan de su caso con aquellos que van a ser intervenidos, reducen la ansiedad y mejoran las expectativas de estos últimos. Al salir del hospital tendréis mi teléfono, tendrás cita ya en la consulta y cualquier duda puedes llamar. Después de la operación habrá un seguimiento... Habrá un seguimiento en el hospital con las enfermeras de la unidad y luego conmigo. Yo pasaré, paso casi cada día por la unidad, nos veremos allí, ellas te enseñarán y luego el seguimiento lo haremos aquí en la consulta. Y ahora pues nos tocaría marcar dónde nos va mejor llevar el estoma y esto lo decidiremos tú y yo. ¿Por qué? Porque cuando estás tumbado en el quirófano, cuando la barriga está plana, no tiene pliegues, no tiene referencias y el cirujano pues no sabe dónde puede decidir, mira me va bien aquí poner estoma, pero luego cuando tú te sientes, justamente hay un pliegue o hay una arruga o hay... Esto nos dificulta a la hora de enganchar el dispositivo, no es lo mismo engancharlo así con un pliegue, ves, que no engancha, que no que esté totalmente liso, ¿vale? Pues muy bien, planito, tumbadito en la camilla, con la barriga al aire, necesito. Bueno, en este hospital el protocolo que tenemos del marcaje es marcar los puntos con tinta, con azul de metileno, nos facilita a la hora de si luego hay una distancia de sutura, si hay cualquier problema y el paciente se tiene que reintervenir, el marcaje siempre se queda fijado. La ventaja del azul de metileno es que con el tiempo se borra, hay pacientes que se les va en dos semanas, hay pacientes que se les va en dos meses, pero acaba marchando. Vamos a marcar el punto del ombligo, el punto del pubis y las crestas. Vamos a medir los puntos medios. Ahora vamos a buscar las bisectrices, de la cresta al punto medio. Este nos da un punto imaginario donde el estoma debería ir. Bueno, resulta que el punto donde le hemos marcado a Albert le quedaría por debajo. Este era el punto inicial, aquí Albert no se lo ve, lo vamos a subir. El recto anterior sigue estando aquí. ¿Te lo ves bien? Sí. Tírate hacia mí, así doblando la barriga. Quiero ver que no haya ningún pliegue en la piel. Ponte de pie, Albert. Mira, esta redondita sería tu estoma, ¿vale? Vamos a ver, esto hemos dicho, que sacábamos la película adhesiva y esto iba enganchado a la piel. Empiezas por abajo, ¿ves? Lo ves por abajo y de abajo arriba. Porque si lo haces de arriba abajo no lo ves. Este sería el sitio un poco de elección donde poder llevar tu dispositivo. Ahora se trata de poner la bolsa y la vamos a encajar aquí. Esto es como un tupper, ¿vale? Va por encaje. De abajo para arriba. Arriba. Y pon la barrigadura. Pon la barrigadura. Vale, ha hecho clac. Ya está, ya está. No hace falta que aprietes más. Y ahora... Cierre este con los dos dedos, así. Perfecto. Para sacar la bolsa, apretar aquí dentro, aguantar el disco y por la pestañita tiras hacia afuera. Ahora vamos a visitar a Gemma. Es una paciente que ya ha estado intervenida. Y bueno, vamos a hacer las visitas en el posoperatorio. Vamos a llamarla. Gemma. Gemma. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal, Víctor? Buen día. Bueno, ¿cómo va todo? Vamos. Bueno, sentaros. ¿Cómo estás, Gemma? Bien. ¿Cómo te encuentras? Me encuentro bien, gracias a Dios. Y bueno, he venido porque hoy me tocaba la visita. Claro. A ver cómo me encuentro hasta. Vale. La cirugía, bien. Todo bien. ¿Te has descansado? Mucho. ¿La dieta? Bien. Todo bien, muy bien. ¿Sí? Hasta ahora no tengo... No tienes problemas. No tienes problemas. Vale. ¿Y con la ostomía haces tu vida normal? Mi vida normal. ¿Igual que antes o mejor? No sé si decirte mejor, pero yo hago mi vida normal, la misma que hacía antes. Qué bien. Mejor sí, porque no tengo lo que tenía. Claro. Que era el mal que tenía. Claro. Te lo han curado y ahora ya estás curada. Claro. Ya me encuentro perfectamente bien. Qué bien. Es más, me voy de vacaciones el día 20. Estupendo. El día 15. ¿Dónde te vas? A Menorca. ¿Has previsto cómo tienes que viajar? Más o menos sí. Vale. Necesitarás llevar todas tus bolsas en una maleta de mano. Sí. No la factures. No. Porque si se pierden las maletas te quedarías sin bolsas. Ya, claro. Sobre todo de mano. No lleves tijeras en la maleta de mano porque te las pueden quitar. Las pones en la maleta que factures. Exacto. O las llevas recortadas. Bueno, Gemma, tengo que ver tu estoma. De acuerdo. Vamos a ver y así también explicamos un poco cómo se hace el cuidado de un estoma, ¿no? Cómo se hace la limpieza, cómo se pone un nuevo dispositivo. ¿Has traído tu recambio? Perfecto. Tu bolsito mágico. Sí. Bueno, retiramos esto. Te retiro el dispositivo, sale perfecto, está todo perfecto. Vale. Lavamos un poquito el estoma. Mira, te voy a hacer un tacto. Respira hondo, que no. Muy bien. Ponemos el disco. Para adaptar bien a la medida del estoma. Damos calor. Pasamos todos los lados. Ya está. Y cerramos la bolsita. La ponemos en el bolsillito, ¿eh? No te molestan. Un poquito la mano para darle calor. Con esto. ¿Y qué más? ¿Alguna duda? ¿Alguna cosita? Muchísimas gracias por todo. Bueno, nos vemos en unos seis meses, porque tú ya eres veterana y lo llevas todo muy bien. Si tienes algún problema antes, me llamas, me pides hora y nos vemos antes. Muchísimas gracias. Si todo va bien, pues nada. Las enfermeras estomaterapeutas mejoran la calidad de vida de estos pacientes y los acompañan a lo largo de todo el proceso, antes, durante y después de la operación. Realmente tenemos un papel de cuidados importantes, donde pretendemos que tenga una calidad asistencial correcta. Es decir, es un paciente quirúrgico, pero es un paciente complejo, donde por el hecho de hacerle una intervención quirúrgica y la construcción de un estoma, va a tener una serie de características, una serie de necesidades que la enfermera experta conoce y detecta y, por tanto, ayudarle en todo el proceso de superación, de identificación de la ostomía y, sobre todo, de normalización de su vida después de la construcción de este estoma. En las unidades de hospitalización, por ejemplo, en nuestro hospital, la gran mayoría de enfermeras están formadas para el cuidado del paciente estomizado. Entonces, se realizan desde la acogida al marcaje del estoma, les explican cómo va a ser el tipo de intervención y los requerimientos previos a la intervención y, en el posoperatorio, a partir de aplicar todos los cuidados al paciente estomizado, ponen en marcha un plan de cuidados y de formación de los aspectos básicos del cuidado del paciente estomizado. Se realiza un informe de alta para saber en qué grado de conocimientos tiene y que se puede hacer en consultas externas el seguimiento y completar estos cuidados. La gran labor de la enfermería experta supone un soplo de aire fresco para estos pacientes que ven cómo pueden seguir haciendo su vida normal tras una operación como esta. Las enfermeras me han solucionado problemas que tenía y dudas. En este proceso, si no hubiera sido por ellas, quizás ya no estaría aquí, porque la verdad es que, sobre todo las de ostomía, también tengo que agradecer a las de planta. Yo no soy persona pesada, pero sí que las he molestado por ignorancia mía de mi problema y siempre me han atendido, siempre me han cuidado y ya tengo una piel preciosa que ni se me infecta ni se me llaga nada, pero es debido a los cuidados que ellas me han dado.